Varias vacunas contra el coronavirus se están probando en todo el país y esta semana comenzó en el condado Palm Beach. La vacuna que se desarrolló en la Universidad Oxford en Inglaterra comenzó el martes en un consultorio médico ubicado en el campus del Centro Médico JFK. Sin embargo, la ubicación exacta de la oficina se mantiene en secreto. El condado Palm Beach junto con el área de Miami fueron seleccionados en Florida para la prueba, que contará con 31 mil voluntarios en todo el país. Esta vacuna parece prometedora en la creación de anticuerpos y células T para combatir el virus. El doctor Larry Bush se siente alentado por el ensayo de la vacuna COVID-19 y dijo que las personas que recibieron la vacuna no están expuestas al virus vivo. El ensayo será un estudio doble ciego, lo que significa que tanto los médicos como los pacientes no sabrán quién tiene la vacuna o un placebo, debido a que dos de cada tres pacientes recibirán la vacuna real, que también requiere una inyección de refuerzo 29 días después. Los expertos en salud dijeron que los voluntarios serán monitoreados de cerca. Los médicos que participan en el ensayo del condado Palm Beach saben que existe mucha presión para desarrollar una vacuna lo más rápido posible que funcione y sea segura. Se espera que el ensayo dure aproximadamente ocho semanas, pero los voluntarios serán observados durante dos años para probar la inmunidad a largo plazo. Y en otras noticias, los meteorólogos están atentos a dos nuevos sistemas que se formaron en el Atlántico durante el fin de semana. Ambos sistemas tienen posibilidades de moderadas a altas de convertirse en ciclones tropicales. Una onda tropical ubicada al este de la isla de Arlovento se mueve hacia el oeste y tiene una probabilidad media de desarrollo. El modelo GFE se muestra que este sistema se mueve hacia el Golfo de México el domingo o el lunes. Los residentes que viven en los estados de la costa del Golfo deben monitorear el sistema. Podría aumentar las posibilidades de lluvia en el sur de Florida para el domingo o el lunes, pero no se espera un impacto directo de este sistema. Por ahora, los modelos de computadora mantienen el sistema débil con un 60% de posibilidades de desarrollo durante los próximos cinco días. Un segundo sistema tropical está saliendo de las costas de África, pero todavía existe cierta incertidumbre con este sistema. El modelo informático europeo lo acerca al sur de Florida a principios de la próxima semana, mientras que el modelo GFS mantiene la ola en el sur de Florida. Esta ola podría abrirse camino a través de Cuba y el Estrecho de Florida antes de terminar en el Golfo de México. Los modelos también mantienen este sistema débil en este momento. El sistema tiene un 90% de posibilidades de desarrollo en los próximos cinco días. Y en otros informes, la policía de West Palm Beach está investigando un tiroteo que hirió a un hombre el lunes por la tarde. El tiroteo ocurrió poco antes de la 1 y 40 pm en la cuadra 400 de Windsor Avenue, al sur de la calle 45. Las autoridades dijeron que el hombre recibió cuatro disparos en la parte superior del torso. La víctima fue llevada al Centro Médico San Maris, donde se informó por última vez que estaba siendo sometido a una cirugía, según la jefa asistente Tameka West, portavoz del departamento. Tameka dijo que la víctima del tiroteo no cooperó con los investigadores. Las autoridades creen que un vehículo negro estuvo involucrado en el accidente. Si usted vio algo o tiene información sobre este caso, por favor comunicarse con Crime Stoppers del condado Palm Beach al 1-800-458-TIPS. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Noticias 57. Entérate más. Entérate mejor. Noticias 57. Entérate más. 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 Gracias.